Chicos, buenos días. Hoy vamos a trabajar el curso de geometría. Vamos a colocar en nuestros cuadernitos como título, punto medio de un segmento. Les quiero preguntar lo siguiente ahora, chicos. ¿Cuántos puntos medios puede tener un segmento? Aquí nosotros tenemos un segmento donde tiene la letra A, a ver, la letra B, y tengo un punto medio que es la letra C. Entonces, recordemos que un segmento tiene un solo punto medio. En este caso sería la letra A. El punto medio nos dice que se divide un segmento en dos segmentos congruentes. Como nosotros podemos ver, al dividir en dos partes, ambos lados tienen una medida. Seguidamente, aquí les voy a presentar un ejemplo de un ejercicio, pero tenemos que estar bien atentos. Hay ciertas cosas que faltan colocar a cada uno de estos ejercicios. A ver, nos dice, ejercicio o ejemplo número uno. ¿Cuál es la longitud de JS si su punto medio es A? Repito, JS si su punto medio es A. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ubicar el otro punto que está aquí. A ver, si esto vale 12, quiere decir que el otro lado también vale 12. Esto vale 12. Muy bien. Entonces, si estos dos valen 12, ¿cuál sería el total de nuestra longitud? ¿Qué hacemos? Aquí colocamos 12 más 12 debajo. JS es igual 12 más 12, 24. Ahora, para que nosotros podamos leer el segmento, aquí nos falta algo. Nos falta la rayita. Este es el símbolo que significa que es un segmento. ¿Y cómo se lee? Decimos, el segmento JS es igual a 12 más 12. El segmento JS mide en total 24. A eso se refiere este ejercicio. Continuamos ahora. Vamos a trabajar ahora el ejercicio número 2. Para eso, les voy a dar un tiempo que ustedes van a copiar. Listo. Ejercicio número 2. Dice, si M es el punto medio de EF, haya el valor de X. Primero, tengo que fijarme en el enunciado que estoy escribiendo aquí o está escrito ahí. Tengo que fijarme qué es lo que falta. Si nos damos cuenta nosotros, dice, si M es un punto medio de EF, si estamos hablando de EF, estaríamos hablando de un segmento. Entonces, tendríamos que colocarle la rayita encima de las letritas. Hasta ahí dice, si M es el punto medio de EF, haya el valor de X. Por lo tanto, el enunciado hasta ahí está correcto. Hasta ahí está correcto. Ahora, debajo, voy a mirar mi segmento y me doy cuenta que en cada uno de estos puntos no tiene las letritas. Entonces, yo tengo que colocarlas. Nuevamente, vuelvo a leer el ejemplo o el ejercicio. Que dice, si M es el punto medio de los tres, esto es el punto medio. Entonces, esto sería M de EF. Entonces, EF van a los extremos. E y al otro costado F. Ahora sí, dice, si M es el punto medio, ahí está, de EF, voy a hallar el valor de X. Perfecto, hasta ahí estamos bien. ¿Qué es lo que estamos trabajando nosotros aquí? Vamos a trabajarlo como si fuera una ecuación. Bueno, como una ecuación en otras palabras, no como si fuera, como una ecuación. Vamos a colocar primero los números de derecha a izquierda. Nunca de izquierda a derecha. Trabajamos primero. 7 más X, que es la incógnita que yo voy a averiguar, es igual a 16. Debajo, coloco X, bajo otra vez X y coloco igual, también bajo 16. Y lo curioso es que cuando se trabaja esta ecuación, nosotros tenemos que cambiar de signos. Por ejemplo, si aquí está sumando, aquí pasa restando. Y el otro número que nosotros tenemos, el 7, también otra vez pasa al otro miembro, pero no tiene, no sufre ningún cambio. Si ahí es 7, también pasa 7. Entonces decimos, X es igual a 16 menos 7, X es igual a 9. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Como la respuesta debajo, vamos a escribir. Bien claro, al inicio me decía, hay el valor de X. Yo voy a poner entonces, el valor de X es 9. O si no, puedo ponerle X es igual a 9. Listo. Ese es el ejercicio número 2. Les voy a dar un tiempo para que ustedes también puedan copiar. Listo. Ahora, número 3. En el número 3 también tengo que fijarme todo, si todo mi enunciado está bien escrito. Puede ser que le falta algo. A ver, vamos a ver. Dice, ejemplo número 3. Calcula X si E es punto medio de FO. Repito, calcula X, aquí está X, si E es punto medio de FO, que quiere decir que está correcto, está muy correcto el enunciado. Ahora, si tengo el punto medio de FO, que es E, de aquí hasta el otro punto, que es O, dice, tengo una medida de 5U. Pero lo que yo tengo que hallar es FE, porque tengo 1 y una X, que es la incógnita. Entonces, vuelvo a trabajar la ecuación. Acuérdense, tengo que escribir todos los números o la cantidad que me dé a de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha. De derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, colocamos X más 1, ahí está, X más 1 es igual a 5U. Voy a despejar X, bajo X, coloco igual. 5U, también bajo. Y trabajo lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio. Si aquí está sumando, aquí pasa restando. Y el número que yo tengo aquí, o la incógnita, ¿pasa o no pasa? A ver, quiero que ustedes vean. ¿Estaría correcto eso? ¿X ha pasado al otro lado? No, ¿verdad? Está incorrecto. Entonces, vamos a borrar eso. Lo que tiene que pasar al otro lado es el numerito que nosotros tenemos aquí. O sea, ¿qué quiere decir? A ver, ¿qué quiere decir? Que ahí tenemos 1U. Ese número con su incógnita pasa al otro lado. Repito, si aquí está sumando, pasa restando. Y el número o dígito que yo tenga pasa o se escribe igualito. No cambia, no sufre ningún cambio. Ahora, vamos a operar. Dice, X es igual a 5U menos 1U. Entonces, yo tengo X es igual a 4. Pero aquí me falta algo. ¿Cuatro qué? Cuatro naranjas, cuatro pelotas, cuatro qué. Entonces, si aquí yo pongo U, también mi respuesta será U. Entonces, vamos a colocar 4U. Esa sería la respuesta. Debajo me dice, calcula X. Yo voy a colocar entonces, el valor de X es igual a 4U. Esa sería la respuesta. Chicos, les voy a dar también otro tiempito donde ustedes tienen que copiar. Listo, muy bien chicos. Continuamos. Cuarto ejemplo. Vamos a leer como ya les había indicado primero el enunciado. Dice, si M es punto medio de RQ, si M es punto medio de R y Q, calcula la medida de RP. O sea, lo que yo necesito saber, lo que yo necesito saber es la medida de R hasta P. O sea, la medida total. Eso es lo que yo quiero saber. Pero para eso yo necesito saber lo siguiente. Esta incógnita, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esa incógnita? Ahora, a ver, acuérdate, acuérdate de lo que estábamos haciendo. Dice, si yo tengo RQ, esto vale 8. Como es la parte media, si esto es 8, la incógnita también será 8. La incógnita también va a ser 8. Listo. Ahora, mi respuesta es de la siguiente manera. X, porque yo no sé cuál es la medida. Esta medida que es total yo no sé, por eso le estoy colocando X. Le coloco X es igual, otra vez, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. A ver, piensen, piensen, piensen chicos. ¿Cómo es? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? A ver, otra, para otro, les pregunto. ¿Empiezo sumando con el 8 o empiezo sumando con el 15? A ver, para quienes no se sepan ubicar bien. Entonces, empezamos a escribir a partir del 8, de la letra R, donde empiezo, ¿verdad? Muy bien. Voy a colocar 8 más 8 más 15. Entonces, digo yo, X es igual a 31. Dice, calcula la medida de RP. Entonces, yo coloco aquí. La, la medida de R. ¿RP? ¿Estamos bien? Sí, RP es igual a 31. Pero para que sea completo, aquí nos falta la raíta de segmento. Muy bien. También les voy a dar otro tiempito para que terminen trabajando. Chicos, a ver, copian, copian. Listo. Los que ya terminamos, continuamos. Ahora, chicos, vamos a trabajar nuestra actividad de refuerzo. Espero que les haya sido muy agradable nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya sido muy agradable nuestra clase del día de hoy. Gracias. Gracias.